El fiscal de corte, antes de saludarlo, les contamos que la Fiscalía General de la Nación presentó sus números cerrados a diciembre de 2020, que marcan un crecimiento sostenido en la cantidad de imputaciones desde la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, que cumplió tres años. El documento destaca que se lograron imputaciones del 6,9% de las denuncias que fueron presentadas, a la vez que la cantidad de personas privadas de libertad llegó a récords históricos. Vamos a ver cómo se logró todo esto y hablaremos también de otros temas con el doctor Jorge Díaz. ¿Cómo le va? Bienvenido, Jorge. Buen día para ustedes y los televidentes. Bien, bien, muy bien. Un poco cansado, pero bien. Un poco cansado. ¿Vacaciones hubo o todavía no? No, no. ¿Nada? Precisamente por eso. Estoy esperando que el Parlamento le dé la veña de autorización al Poder Ejecutivo para designar al doctor Juan Gómez como fiscal adjunto para poder irme de vacaciones. Ahí se va a descansar un poco. ¿Eso puede pasar ahora en febrero? Bueno, es la información que me han proporcionado, es que sí. Ajá. Bien. Jorge, ¿cómo se lograron estos números? ¿Qué balance hace los primeros tres años del nuevo código? Cuando se instaló la reforma, una reforma que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, en el Senado seguro por unanimidad, creo que quizá en diputado haya algún voto en contra, no lo recuerdo exactamente, pero tanto el código como todas las leyes que en paralelo se aprobaron para llevar adelante la reforma procesal penal, es decir, pasar de un sistema inquisitivo que regía en el país desde antes que éramos un Estado independiente, porque el sistema inquisitivo llega al Uruguay, llega a la región antes de que el Uruguay existiera como Estado independiente, porque llega a través de las leyes de partida heredado del Reino de España. Hacer ese pasaje es un tránsito que tiene, obviamente, determinadas complicaciones, sobre todo a la luz de una arraigambre cultural muy metida en el ADN de los operadores del sistema. Se aprueba la reforma, se implementa la reforma y empieza a funcionar. A poco de que empiece a funcionar, nosotros empezamos a escuchar cuestionamientos, críticas, que era la reforma pro delincuente, que le ataba de manos a la policía, que aquello, que esto, que lo otro. Incluso eso ameritó algunas reformas, algunos cambios. Nosotros siempre nos mantuvimos en la misma tesitura, en el argumento de que efectivamente el sistema acusatorio era más garantista y más eficaz que el sistema inquisitivo, a la luz no de un capricho o no de una afirmación ideológica, sino a la luz de la experiencia de lo que ha sucedido en el resto del mundo. Y que lo que había que hacer era trabajar para mejorar, o sea, para aceitar los mecanismos de funcionamiento entre los distintos operadores, instalar nuevas prácticas, erradicar las viejas prácticas. Y la realidad hoy nos está demostrando que teníamos razón. Es decir, el código, o sea, el sistema acusatorio, porque a mí no me gusta hablar de nuevo código, primero porque estamos ya tres años de la instalación del sistema acusatorio, ha demostrado en estos tres años que es más garantista, que es más eficaz y que es más eficiente, que no es pro delincuente y que en definitiva permite llevar adelante una política pública de investigación y de persecución criminal de una manera mucho más eficaz que en el sistema anterior. ¿Y notó que en estos tres años hay menos contras? ¿Hay menos políticos en contra? Yo no dije políticos, ¿eh? Bueno, pero lo que pasa es que al principio había varios integrantes del sistema político que cuestionaban el nuevo código. Desde el propio Ministerio del Interior. Claro, bueno, desde el propio Bonomi. Pero con el paso de los años, ¿se fueron convenciendo? Bueno, yo lo que sé es que hoy no hablamos todos los días, un día sí y otro día también, en los medios de comunicación sobre los problemas del código o de los problemas de la justicia penal. Es decir, la realidad hoy indica de que ese relato, y que yo no voy a hablar de dirigentes políticos, porque acá intervinieron comunicadores sociales, de sociedad civil, o sea, hubo operadores de distintos lugares que, ojo, que convencidos de lo que decían, yo no estoy diciendo que eran, estaban, sostenían o sostuvieron un relato y que hoy ese relato a la luz de los números se cayó. Decir que, como consecuencia de la aplicación del sistema acusatorio, el número de personas privadas de libertad había caído y seguiría cayendo, en realidad fue un error. Hoy tenemos un número récord de personas privadas de libertad. 13.150, 13.000, o sea, que ojo, que después podemos discutir si es un buen dato o no y qué pasa con la prisionización y demás. Pero lo que es claro es que ese argumento no era cierto. El número de imputaciones, es decir, el número de noticias criminales aclaradas, o el número de personas imputadas, ha venido creciendo sostenidamente desde el 2017 a la fecha. Durante el año 2020, todos los meses, salvo noviembre, el número de imputaciones de personas imputadas y de noticias criminales aclaradas, fue superior a igual mes del año anterior. Y en el 2019 había sucedido lo mismo respecto del 2018. Ahora, eso comparado el sistema acusatorio con sí mismo, digamos. Pero si comparamos el sistema acusatorio con el sistema inquisitivo, tenemos que el promedio de imputaciones en el sistema inquisitivo, con más denuncias de las que hay hoy, con más denuncias de las que hubo en el 2020, ese promedio era de 1.028 por mes. Durante el año 2020, el promedio fue de 1.650. Y en el mes de septiembre llegamos casi a las 2.000. Con los mismos recursos humanos y materiales que disponíamos antes. Yo creo que la comparación surge por sí sola. Ahora, en la construcción del relato, en la construcción del relato, que yo no hablo de debate político, hablo de la construcción del relato que se instala en la sociedad, ese tema hoy no está presente. Desapareció del debate. ¿Eso es casualidad? No, es que en definitiva el relato que se construyó quedó demostrado por la vía de los hechos que era un relato que no tenía fundamento. Pero supongo que muchas de las críticas que se recibían habrán permitido ajustar mecanismos que capaz que no estaban funcionando del todo bien también. Lo que permitió ajustar los mecanismos fue el trabajo permanente y constante del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, de la Fiscalía y del Poder Judicial y del accionar de policías y fiscales todos los días en la cancha, que es lo que ha permitido mejorar. Hay críticas que te ayudan a mejorar. Hay críticas que solamente implican un relato destructivo. ¿Y usted cree que las críticas eran todas de ese tipo? No, no. Yo creo que a veces se busca chivos expiatorios. Yo, por ejemplo, una cosa que recuerdo, es decir, momentos de emergencia de las críticas al nuevo sistema, cuando algunos fiscales, en casos que eran raros, pero bueno, que tenían mucha trascendencia periodística, llegaban a acuerdos para sentencias que eran insólitas. De repente, lavar el auto, me acuerdo uno que le mandó lavar el auto al auto que le había robado, cosa que decía, bueno... ¿Me permitís una aclaración? Esa no era en sentencia, sino que en definitiva era en acuerdo por suspensión condicional del proceso, de sujetos primarios, por delitos menores. Y esas críticas, a cinco casos, que si querés te lo digo en memoria, el lavado del auto, la torta frita, lo de baliza, fueron cinco o seis. Esos cinco casos que fueron caricaturizados, tiraron por la borda un instituto como la suspensión condicional del proceso, que se había aplicado miles de veces en forma exitosa. Entonces, a veces, a veces, nos vemos tentados a tomar decisiones, a impulsos de cuatro o cinco ejemplos malos, o cuatro o cinco ejemplos que quizá no fueron del todo acertados, que fueron criticables o que fueron caricaturizados. Yo me animaría a analizar uno por uno, pero no vamos a revivir aquella discusión, porque creo que en algún caso lo que estuvo mal fue la comunicación, no la resolución, pero no importa. Estamos hablando de cinco casos, seis casos, en miles. ¿Sabes cuántas veces se aplicó el Instituto de la suspensión condicional del proceso en estos tres años, mientras estuvo vigente? Miles de veces. Entonces, llegamos a resolver el 18% de los conflictos por esa vía. Se eliminó el Instituto, igual. ¿Cree que fue una mala solución? Yo creo que fue una solución que tomó una férrea decisión del sistema político, que yo respeto, pero que no comparto. Creo que era un muy buen Instituto, y en eso existe consenso en los fiscales, en los jueces, en los defensores, en la academia. De este lado, de los operadores del sistema, existe consenso de que no fue una buena decisión. El sistema político, que es quien toma las decisiones, la tomó y, obviamente, nosotros la respetamos. ¿Pero fue el sistema político el que tomó como chivo expiatorio el nuevo código o el sistema expiatorio? No, yo creo que... A ver, si usted leía los diarios de esa época, usted recuerda perfectamente. Era un día así y otro también. Claro, pero yo recuerdo... Era la búsqueda del caso concreto, a ver dónde podemos pegar. Pero a ver... Pero lo que recuerdo particularmente es el fuerte enfrentamiento con el Ministerio del Interior. Miremos para adelante. La realidad hoy es absolutamente distinta y la realidad hoy lo que demuestra es que este sistema, primero, vino para quedarse, segundo, es más eficaz, es más eficiente y es más garantista. Eso es, creo que, la conclusión a la que los números, los hechos, porfiados ellos, están demostrando. ¿Por qué cree que están bajando las cifras de delitos? Mire, yo creo que hay que hacer un análisis bastante profundo. O sea, el delito es un fenómeno multicausal. Al ser un fenómeno multicausal, hay muchas causas en su origen y en su crecimiento y muchas causas en su decrecimiento. Lo que nosotros observamos claramente es que la segunda quincena de marzo hay una caída abrupta en la cantidad de denuncias. Luego de esa caída abrupta no hubo un efecto rebote. Una de las grandes discusiones que teníamos con los fiscales generales de Iberoamérica era precisamente esto. ¿Qué iba a pasar pos-pandemia o pos-cuarentena? Más allá de que nosotros no tuvimos una cuarentena. Pero si el bajón acá fue en la segunda quincena de marzo tiene una relación directa con el comienzo de la emergencia sanitaria. No, no, la caída abrupta tiene una relación directa con la emergencia sanitaria. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa? Luego la movilidad aumenta y no hay un efecto rebote. ¿Se mantuvo chato? Pequeños picos, pero se mantuvo chato. Entonces, digo, ahí es lo que hay que estudiar más detenidamente. Yo no tengo ninguna duda que el efecto inicial, sobre todo esa caída abismal, tiene un efecto en la pandemia. Lo que no sé, y eso es que hay que analizar multicausal de las diferentes causas, si se... A ver, está claro que mejoraron las imputaciones, que aumentó la cantidad de privados de libertad. Eso son algunos de los factores, pero evidentemente hay muchos más factores detrás de eso. O sea, crecen, perdón la interrupción, crecen las imputaciones, crecen los privados de libertad, aún cuando las denuncias están bajando. Aún cuando bajan los delitos y eso permite aumentar la tasa de eficacia. Y eso lleva al otro problema que usted lo mencionó al inicio, que es la prisionización, ¿no? ¿Cómo está avanzando sobre el sistema? Tenemos un índice de prisionización muy alto, tenemos 370 privados de libertad, casi en mil habitantes. Somos el país, no digo de América Latina, porque creo que Cuba está por arriba nuestro, pero que tenemos el índice de prisionización más alto al tiempo que no somos el país que tiene más cantidad de delitos. Tenemos un alto índice de prisionización y ese es un tema que yo creo que los expertos deberían empezar a analizar. ¿Y cuál es la discusión? Porque eso también tiene consecuencias. Yo dije el otro día, a mí no me gustaría estar en los zapatos del Ministro del Interior en este momento con ese índice de prisionización. Pero bueno, hay gente que lo aplaude, dice que eso está muy bien. ¿Y cuál es la discusión que debemos plantearnos ahora? O sea, tenemos más de 13.000 presos, es un récord. No es bueno tener tantos reclusos. Entonces, ¿qué tenemos que discutir de acá en adelante? Bueno, en los países desarrollados se está dando la discusión contraria. Incluso en Estados Unidos e incluso en el propio estado de Texas se está dando la discusión de cómo disminuir la cantidad de privados de libertad por costo. Y porque además lo que tenemos que garantizar es que ese individuo que ingresa, que es sancionado penalmente, además de cumplir efectivamente ser sancionado, ¿cómo logramos que cuando termine la sanción no vuelva al mercado delictivo? Porque si no tenemos un círculo que en lugar de ser un círculo virtuoso es un círculo vicioso. Es decir, tenemos más gente que entra y sale... Bajar la reincidencia. Si no hacemos algo con la gente que entra. Eso es así. Si usted tiene un círculo de entrada y salida permanente del sistema carcelario y hay un círculo cárcel-calle que ha sido estudiado bastante detenidamente, el problema no lo resuelve. Resuelve la parte de no hay impunidad. Sanciono, que está bien, pero no resuelve el segundo paso. Segundo paso en el cual, aclaro, la fiscalía no tiene ninguna competencia. Nosotros en la tarea de resocialización, reeducación, en el trabajo del sistema carcelario no tenemos ninguna competencia. Estoy hablando como conocedor del tema, digamos. ¿Qué va a pasar con las nuevas fiscalías sobre violencia de género? Las nuevas fiscalías, no hay nuevas fiscalías. Nosotros no recibimos un solo peso de aumento presupuestal. Aprovecho la oportunidad que me brinda la emisora mía para pasar el aviso. Más allá de que lo he dicho muchas veces, nosotros hemos recibido un detrimento presupuestal. Desde el año 2015 a la fecha, y por eso yo recalcaba hoy que estos resultados se obtienen con los mismos recursos humanos y materiales, y ahí además hay que hacer un reconocimiento a todos los funcionarios administrativos, técnicos y fiscales de la Fiscalía General de la Nación que son los que han logrado estos resultados. Porque desde el año 2015 a la fecha nosotros tenemos exactamente el mismo presupuesto en gasto de funcionamiento e inversión. Con este presupuesto no hay chance de generar la fiscalía. Ponete en tu lugar que tú ganes en el 2015 en términos nominales, hoy lo mismo que ganabas en el 2015. Sí, sí, cada vez menos poder de compra. En términos reales, todos los meses, todos los años, perdés plata. Pero además, en este presupuesto nos rebajaron 10 millones en gasto de funcionamiento. O sea que tenemos en términos nominales y en términos reales menos plata que en el 2015. Y se limitó la posibilidad de transposición de gastos que también genera un problema. Bueno, la posibilidad existe, tenemos que pedir permiso. Y el tema del permiso, lo que implica el visto bueno del Ministerio de Economía y el visto bueno del Ministerio de Economía y el OPP en materia de inversiones, en materia de gastos solo del Ministerio de Economía, implica un trámite e implica la incertidumbre de saber si te van a autorizar o no. ¿Y cómo tú planificás todo un año si no sabés si vas a poder hacer esas transposiciones? Ahora, con ese dato presupuestal, ¿no? Y después con otros datos que cada tanto surgen, que es, pasa mucho con los fiscales de homicidios, que dicen, bueno, tenemos tantos homicidios en carpeta para cada fiscal, es una cifra de cientos que no recuerdo ahora exactamente cuántos. ¿Estamos en condiciones como país de garantizar que funcione el sistema? Sí, yo creo que el sistema está funcionando. Hoy el sistema, a ver, con más recursos vamos a funcionar mucho mejor. Con más recursos vamos a funcionar mucho mejor. Y ahí hay un tema, por eso reclamamos recursos. No reclamamos recursos porque queremos tener más. Evidentemente reclamamos recursos porque los necesitamos porque creemos que se puede funcionar mucho mejor. Hoy el sistema está funcionando. Estamos llegando a un tope. Llegamos a un tope. Pretender seguir mejorando desde esta óptica es muy complicado, muy difícil. Estamos haciendo esfuerzo. Ahora que está de moda el tema de las perillas, nosotros estamos permanentemente ajustando perillas. Ahora creamos una tercera fiscalía de delitos económicos. Vamos a trasladar las fiscalías en una situación de crisis financiera. Vamos a trasladar las fiscalías de género nucleándolas todas en un mismo edificio pero separadas del resto, que nos va a generar algunos inconvenientes logísticos que esperemos poder resolverlos rápidamente. Pero la realidad es que nos estamos manejando con este presupuesto. Y con este panorama económico no hay chance de generar nueva fiscalía de género. No, porque si no hay decisión del par... Las fiscalías se crean por ley porque requieren la voluntad de la creación y la plata para pagar sueldos y para instalar los gastos de funcionamiento y demás. Lo que nosotros hemos ido haciendo es transformando. Ahora eliminamos la de crimen organizado. El legislador realizó esa eliminación y la transformó en una fiscalía penal. ¿Por qué se eliminó la fiscalía de crimen organizado? Porque tenía 60 expedientes. 60 expedientes. 30 sumarios y 30 presumarios. Entonces la eliminamos y la transformamos en una fiscalía de delitos económicos y complejos de tercer turno que va a permitir tener tres fiscalías de delitos económicos trabajando los delitos económicos que se tramitan por el delito por el sistema acusatorio. Porque en el sistema inquisitivo cada vez tenemos menos casos. Ahora, en homicidios cuando Juan asuma como fiscal adjunto vamos a tener tres fiscalías funcionando a pleno haciendo turnos en homicidio. ¿Cuántos casos cada una? ¿Qué? ¿Con cuántos casos cada una? Ahí hay que distinguir lo que son las investigaciones en curso de lo que son los juicios. En el caso de la fiscalía de primer turno que hoy está dedicada solo a juicios en trámite de juicio oral creo que tenemos 20. Luego ya la de segundo y tercer turno si bien están en distintos estadios tienen un número de 20, 30 juicios e investigaciones en curso que de memoria no me acuerdo. Lo que pasa es que primer turno y andarán en las 200 pero no todos son homicidios. Porque ahí hay un remanente de una época que se tramitaban homicidios culposos de los accidentes de tránsito. Pero a eso iba con mi pregunta anterior. ¿Una fiscalía puede atender 200 investigaciones de homicidios y 20 juicios? Sí. ¿Con los recursos humanos y materiales? Sí. Depende de la cantidad de recursos que tenga. A mí me gustaría tener no más fiscalía sino más cantidad de gente trabajando en esa fiscalía. Porque tampoco es bueno tener 20 fiscalías de un mismo tema. porque lo que se necesita en la investigación y en la persecución criminal es unificar criterios no dispersar criterios. ¿Y qué personal tiene cada una de esas fiscalías? Ahí son... La fiscalía del doctor Gómez tiene... Son cinco fiscales. La fiscalía de la doctora Morales son cuatro. Y la otra fiscalía que es la más nueva tiene tres funciones. Tres fiscales. Personal de apoyo, técnico y a su vez las unidades centrales de unidad de víctimas y unidad de litigación que apoyan a nivel central. Y a partir del traslado de Juan Gómez cuando asuma el nuevo rol Gómez va a quedar Mirta Morales en una de las fiscalías y en las otras dos... La otra, la tercer turno es la doctora Edelman y el primer turno todavía no lo tenemos definido. Ahí está. Jorge Díaz. Lo que tenemos definido es quién va a ir. Quién va a ir al frente de la fiscalía. Fiscal de corte, Jorge Díaz, gracias por visitarnos esta mañana. No, gracias a ustedes y bueno, yo creo que es importante brevemente rendir cuentas. Y en ese sentido los servidores públicos a quienes los ciudadanos nos pagan su salario con sus impuestos, nos exijan rendición de cuentas, está muy bien, sobre todo cuando se trata de funcionarios como yo, que nuestra designación y permanencia en el cargo no está sujeta al escrutinio popular. Entonces, la legitimación del desempeño de la función es precisamente la rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas se da en el Parlamento, se da a nivel social y en eso ustedes los comunicadores sociales cumplen un rol muy importante que yo realmente agradezco. Diciendo, comunicando las buenas noticias y las no es tan buenas que también hay que comunicarlas porque nos ayudan a mejorar. ¿Cuánto tiempo le queda hoy como fiscal de corte? Formalmente hasta el 16 de abril del 2022. Ahí va. Estoy como los presos contando los días. En Cabildo Abierto también. ¿Eh? En Cabildo Abierto también están contando los días. Ah, pero esa es una cuenta que a mí no me preocupa. Bien. Gracias, Jorge. Que pase bien. Muchas gracias.